Las noventa y nueve, dejo en el abrigo y por las montañas, a buscar la fuerza, la encuentro viviendo, temblando de frío. Mujo su serena, la lluvia en tus brazos, y al redondo ruido. Las noventa y nueve, dejo en el rebaño, y por las montañas, a buscar la fuerza, la encuentro viviendo, temblando de frío. Mujo su serena, la lluvia en tus brazos, y al redondo ruido. Mujo su serena, la lluvia en tus brazos, y al redondo ruido. Mujo su serena, la lluvia en tus brazos, y al redondo ruido. Mujo su serena, la lluvia en tus brazos, y al redondo ruido.